Y vecinos de allá de la calle Domensain, de la calle, pues ofrecen ahí una atención y piden a las autoridades, a directivos de teléfonos de Pemex, de teléfonos de México, disculpe usted, de teléfonos de México, piden que hagan su intervención porque pues hay un poste ahí entre Fundación y Domensain que está a punto de colapsar. Un llamado a directivos de teléfonos de México hacen ciudadanos para que atiendan a la brevedad el poste de madera que se encuentra en la esquina de las calles Fundación y Domensain. Platicaron que el pilote registra una fractura de un metro de donde se encuentra clavado en la banqueta y que con el paso del tiempo se puede trozar y causar un accidente entre los transeúntes y automovilistas que transitan por esta importante vialidad. Cabe mencionar que este poste sirve en la actualidad para sostener varios cables de teléfonos que dan servicio a negocios y casas de habitación de la zona centro de la ciudad. Al parecer, el daño pudo haberse provocado por el conductor de algún camión grande y pesado que al momento de dar vuelta hacia Domensain no midió bien el espacio e impactó al poste, provocando que actualmente haya un riesgo latente de accidente para quienes caminan por la zona. Informo para el filo de la noticia, Mari Caudí. Ya le habíamos comentado efectivamente acerca de esta situación que se están generando en algunos postes ya por mucho tiempo que tienen ahí precisamente prestando el servicio y que ojalá que esta empresa de teléfonos de México pueda realizar alguna inspección en la mayoría de estos postes que están en la zona centro de la ciudad y por qué no en otros lugares. La verdad es que es mucho tiempo el que tienen, muchos ya se apolillaron, otros ya cumplieron con su tiempo de servicio y ojalá y que puedan pues hacerse el reemplazo de los que ya no están en condiciones de estar precisamente operando o deteniendo estos cables que son muchísimos en la zona centro de la ciudad. Ahí está el tema Domensain y lo que es la calle Fundación, este poste para que sea atendido por parte de los directivos de Telmex.